Bueno, Charlo Getty, ya es conocida por acá. Dos o cuatro naciones, ahora estando cansadas, en el cierre de un año que tuvo mucho vaivén y ya que se viene el Champions Trophy, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, qué sé yo, es fin de año, se siente el cansancio y el peso de todo el año, entrenamientos de torneos jugados, depresiones, supuestamente es una época que nos tendríamos que estar relajando un poco, pero no estamos acostumbradas a esto, creo que entrenamos para esto, alto rendimiento y nada, vamos a jugar las cuatro naciones que sacan el país y mejor motivación que esa creo que no hay. ¿Cómo están con la vuelta de Luis Pablo? Hablamos con él el otro día, está contentísimo. ¿Ustedes cómo se sienten? Vos sos una vieja conocida para él. Sí, estamos, creo que te lo podemos contestar en la conversación de las más grandes o las que ya lo tuvimos alguna vez, estamos contentas porque es una persona que nos da confianza, que nos da seguridad en lo que hace, así que en eso súper tranquila, sabemos que físicamente vamos a estar de la mejor manera. Gracias, chale.